Suplicante juntaba las manos Suplicante juntaba las manos Y el mexicano Y el marinero es la estrella del día Santa María, Madre de Dios Juego, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llénele de gracias Bendita eres en todas las mujeres ¿Dónde estás? ¿Puedo estar trabajando? ¡Puedo estar trabajando! ¿Puedo usar el resto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.